Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dándome de vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me del paso, imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me del paso, imaginando que Imaginando que Sola, chiqui chiquitica nunca sola Y por siempre te amé Cuando hace mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso, imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Quizás se le olvidó Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez Y ya tú ves Quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás se le olvidó Ay mi Dios Quisos perdí en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor Yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami perfecto ¿Qué tú quieres que te diga que yo soy perfecto? Ay mamita, eso no existe Eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side So you get to the other side Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Y si te lo quisiste, cuando te hiciste, con quien te hiciste Y quieres volver, pero ya no es posible Lo piste en mi corazón sin compasión Júgate con mi sentimiento que mi amor Date una vuelta que llego mi momento No quiero verte, que hace que estás sufriendo Mami cumbay, bye, bye Que esta guerra despedida que al que Dios te lo dio Como un loco obsesionado Miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento Y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo estoy yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Que nadie se meta, ni amigos, ni familia Lo muestro por siempre, como dice la Biblia Mi alma gemela, mi media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto Dame la mano, ya estás más segura Que nació para mí, mejora y me perjura Somos tierra y agua, las nubes del cielo Bebé, lo te amo, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Eres más mía que tuya y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento, y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo tú y yo Yo te he visto antes Yo sé quién eres tú Dime si hacierto, paseas por mis recuerdos Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre, todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenta acusar Na 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 Solo una niña inesperimentada Pero al pasar la noche y los agos Yo gustaba mientras todos disfrutaban Tú conmigo te tapabas, ya me acuerdo Tú repitiendo que te gustaba A su cara, yo y tu padre Te gustaban para un beso Yo fui más mejor de la casa Te di mi número, pero no eres así Capada Pero todavía te deseo Aunque decirlo Intenta Es que mi memoria No se acuerda Que soy de muerte este niño Podemos disfrutarlo ahora que somos seguros Si, ya no me dejan mi mamá hacerlo La gente está diciendo que esto se acaba el mundo Antes de buscarte nunca supe No sé qué pasó No tuve suerte de suerte Perdónas y al pasar no me acuerdo de ti Eres toda una mujer Me ha pasado mucho tiempo Sente mía Ya que diga Mami me ha dejado de agonía Porque sigo loco todavía Lo pongo en este camino que tú querías Baby Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder desigurar Si entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre Todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar ¿Qué hago para enamorarte? ¿Qué hago para darle vida a mi corazón? Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí La gente anda comentando que la gente no te enamora Traidora Y te sigo esperando Y te sigo esperando Y te sigo esperando La gente está comentando Que la gente no te enamora Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando Ay no me dejes tan solo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí